La captura de alias El Paisa se logró luego de que unidades de la Seccional de Inteligencia Policial y unidades pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lo ubicaran en el sector del barrio El Achazo del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. El hombre de 33 años de edad, según las autoridades, sería integrante del Clan del Golfo, quien vendría desde Urabá y cumpliría funciones de punto en esta municipalidad, encargado de informar los movimientos de la fuerza pública y personas ajenas a esta estructura criminal. En San Pablo Bolívar se logra capturar alias El Paisa, es una persona de 33 años que según nuestra información de inteligencia venía desde el sector de Urabá aquí al municipio a cumplir funciones de punto, o sea, encargado de dar información sobre los movimientos de la fuerza pública en el municipio. Además, alias El Paisa se desempeñaba como expendedor de sustancias alucinógenas quien en el momento de practicarle unas requisas se le halló en su poder 30 gramos de marihuana. Esta persona es capturada inicialmente por el porte y tráfico de estupefacientes, por lo cual está siendo judicializada y esperamos pues también reunir material probatorio para vincularlo directamente con la investigación. El capturado es dejado a disposición de la autoridad competente donde deberá responder por el delito de tráfico, porte o fabricación de sustancias alucinógenas.